Le quería consultar para comenzar. Está usted, le preciso, lo que yo hago es preguntas, no son acusaciones. Usted sabe que hay una serie de relaciones que ha hecho el presidente de la Comisión de Fiscalización respecto de su presunta participación en los negocios del señor Alex Zapp. Mostró en Colombia un documento, tanto en la Presidencia como en el Senado, que revela que usted estuvo en el Ecuador en el 2013 y que viajó en un avión con el señor Zapp. Dígame usted si esa información es correcta o no. Bueno, primero que todo un saludo muy cálido, muy cordial a todos los de la mesa de trabajo y a los oyentes y las oyentes. Bueno, muy lamentable que, como ocurre en muchos países, que elegimos o eligen personas de tan baja catadura ética y moral, de tan nulas condiciones intelectuales como Villavicencio. No le digo señor porque no es señor, como Villavicencio. Es exconvicto, entre otras cosas, por difamación y por calumnia. Ese señor no trajo aquí absolutamente nada. Lo más lamentable es que el presidente de la República, Duque, claro que si recibía Guaidó puede recibir ese otro torpedo. Y el ministro del Interior regodeándose porque yo tenía que conseguir abogados porque me iban a extraditar. Mire, yo no viajé en el 2013, he viajado 1.500 veces a Ecuador. Muchas veces. Y las últimas veces, con mucha frecuencia, a eventos que organizaba el partido al cual pertenecía el doctor Rafael Correa o a reuniones programadas por él. Yo fui además a recibir una condecoración que el fiscal de ese entonces me tuvo a bien conferirme y, entre otras cosas, afuera en la fiscalía hay un mural donde aparezco yo y aparece Rigoberta Menchú y otra serie de personajes. Yo no viajé con el señor Alex Saab a nada. A mí la empresa que me alquila los aviones, yo no sé si son de Alex Saab o son de quién. Yo tengo entendido que son de la empresa. Es más, yo le pregunté a la empresa en una oportunidad que si yo en algún momento me había montado en un avión de él me dijeron absolutamente para nada porque él aquí no tiene aviones. Entonces, yo no sé de dónde se inventa ese tipo, ese montón de estupideces. Yo jamás he negado que conozco a Alex Saab. Sí lo conozco porque es colombiano, es barranquillero. El papá era un tipo muy, muy militante sobre el tema palestino y yo también. Y por esa razón tuvimos una relación, pero nunca tuve negocios con él. O sea, yo de sus actividades en Venezuela no sé absolutamente nada porque yo voy a Venezuela y no hago parte del gobierno. Voy a reuniones políticas como voy a cualquier otro país. Es decir, usted fue amiga del señor Saab, pero no tiene conocimiento de las operaciones que hizo supuestamente en el Ecuador a través del sistema llamado Sucre. ¿Usted no tiene ningún conocimiento? ¿No lo presentó al señor Saab con el expresidente Correa ni nada por el estilo? No, para absolutamente nada. Yo no sé cuáles eran las actividades de él en Ecuador o sus negocios, no tengo la menor idea. Y menos presentárselo al presidente Correa, porque es que yo soy despolítica, yo no soy negociante. Yo no me imagino presentando al presidente Correa a Alex Saab para un negocio cuando el presidente Correa es un tipo tan adusto, una persona que no le veo yo como el perfil para ese tipo de cosas. Jamás lo hice y jamás lo haría. Lo que dijo el señor Villavicencio en su primera intervención y mencionó fechas, etc., no es que el avión era del señor Saab, sino que usted había viajado junto con el señor Saab. ¿Esa coincidencia sí puede haberse dado? No, para nada. Yo no viajé con él. Para nada. Porque si yo viajo en un avión privado, entonces se supone que estaríamos él y yo y yo con él no viajé a ninguna parte, ni allá ni a ninguna parte. Ya. Ahora, ¿qué hay de cierto que, nuevamente, como se ha señalado, entre otros, el señor Gerardo Reyes, que es el director de la Unidad de Investigación de Univisión, que usted sirvió de contacto del señor Saab con el gobierno de Venezuela? No, eso no es cierto. Entre otras cosas, como le reiteré, usted lo puede verificar, en Venezuela hay una colonia palestina muy, muy, muy fuerte. Pues, entérese de que hay por lo menos tres ministros que son de siglos ligareses, entre esos Tarek Al-Sami y Tarek Al-Sami. Tarek Al-Sami es el ministro de PDVSA, Tarek Al-Sami es el fiscal general de la nación. Solamente esas dos personas con tanta influencia y con tanta relevancia son amigos de él. Yo no voy a decir que son ellos los que lo conectaron con Chávez porque yo realmente no sé. Yo vi un video donde sale el presidente Santos, la ministra Holguín, el presidente Chávez, el hoy presidente Maduro, bueno, y otros ministros venezolanos, cuando llaman a este señor Saab para que tenga un contrato de unas casas, pero yo no me di cuenta, yo no participé en eso, yo no estuve ahí, no sé cómo se conectó con el presidente Chávez, no tengo la menor idea, presumo que es por el lado de los palestinos. ¿Qué motivación puede tener el señor Gerardo Reyes, qué motivación puede tener el presidente de la Comisión de Fiscalización para señalarla a usted o involucrarla a usted o responsabilizarla presuntamente de haber facilitado los contactos para los negocios del señor Saab? Mire, yo sinceramente que me quedo aterrada, yo pensaba que el premio Pulitzer se lo entregaban a personajes periodísticos muy reputados. Hoy veo que no, porque el señor Reyes está haciendo un mandado. ¿A quiénes? No sé. Creo que es al señor Néstor Humberto Martínez Neira quien me había hecho un montaje tan burdo, tan burdo, donde me involucraba a mí, involucraba al embajador de ese entonces de Cuba, a Santrich, a Iván Márquez, supuestamente que enviábamos droga hacia Europa. Y aparece una señora hablando como que fuera yo, yo soy paisa, los paisas hablamos muy arrastrados, y pues todo el mundo, los periodistas mismos decían, pues es absurdo, esa no es piedad. Entonces al tipo se le cayó todo el montaje que se estaba haciendo, que fue realmente un escándalo muy grande aquí en Colombia. Yo creo que eso proviene de ahí, y del periódico El Tiempo, pero lo malo para ellos es que ellos hacen afirmaciones que no tienen ninguna argumentación, ni ninguna comprobación. es simplemente el afán de hacer daño, y en este caso a mí. ¿Por qué? Yo no sé. No sé si es que creen que yo puedo ser presidente de la República, que lo puedo ser. No sé si es... No sé, yo tampoco sé por qué es. Yo misma me pregunto, ¿pero qué es lo que pasa? Pero queda muy mal parado el señor Reyes, porque yo voy a denunciar, y ya estamos preparando la denuncia, contra la persona que le dio a él la información, que inclusive él me llamó, y yo muy tranquilamente le respondí, pero como él no estaba interesado en la respuesta, sino en dejar claro que me había llamado, pues nada, lo que yo le dije le pareció, y yo no lo tomé en serio, porque pues no me imaginaba que iba a escribir un libro sobre Alex Saab, y en ese mismo libro, que no tiene nada que ver conmigo, saca un capítulo sobre mí. Ahora, abogada, ¿usted tomó alguna acción o va a tomar alguna acción judicial contra el señor Gerardo Reyes de Univisión? Y dijo, le escuché también decir que lo haría contra el presidente de la Comisión de Fiscalización. No, contra Reyes no lo voy a hacer, lo voy a hacer contra Andrés Vázquez, que fue la persona que a él le dio la información, y obvio que de refilón su librito se le va a caer. Entonces, contra Villavicencio, que no es ningún señor, claro, ya tengo abogado, hoy a las seis de la tarde nos reunimos con todas las declaraciones que dio aquí para que responda ante la justicia colombiana, porque el delito se conformó aquí, él indujo al error a personajes de la República, como el presidente, como el ministro del Interior, con sus mentiras. Yo creo que la Asamblea tiene que tomar acciones, porque este personaje hizo quedar muy mal a la Asamblea del Ecuador, muy mal, al venir aquí a hacer semejante cantidad de mentiras que todas se les han caído, y los periodistas inclusive están muy molestos porque también los indujo al error. Este es un señor muy peligroso, diría yo, porque viene en nombre de la Asamblea, sin ser cierto, trae un informe que ni la Asamblea lo conocía, un informe mentiroso, involucra al presidente Santos, involucra al presidente Correa y me involucra a mí. Yo creo que el presidente Correa ni siquiera sabe, ni conoce a Alex Saab. Obvio que Santos lo vio en en ese evento, pero tampoco creo que sea amigo de él. Yo lo conozco, una cosa es conocer y otra cosa es tener intimidad amistosa con una persona. Claro, abogada, ¿qué comentario le merece a usted el tuit que subió ayer la Embajada del Ecuador en Colombia, que dice, se lo resumo, son cinco líneas, Piedad Córdoba ha atacado con expresiones injuriosas e inaceptables la institucionalidad y soberanía del Ecuador. Rechazamos con firmeza toda manifestación insultante contra los ecuatorianos. Desde dice de quien expresa defender causas humanitarias. ¿Tiene algo de comentar? Pues me parece que la Embajada se dejó llevar por la entrevista de un noticiero callejero que se llama como Notimundo, algo así, porque yo jamás, jamás de los jamases injuriaría a la institucionalidad ecuatoriana, no tengo razón ni por qué, es más, fui cuidadosa y dije que yo no tenía por qué meterme en lo que era la institucionalidad ecuatoriana. Yo quiero mucho al pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano nos dio a Manerita Sáenz y eso ya es suficiente demostración de lo que ha significado el Ecuador en la lucha independentista de América Latina y profeso un profundo respeto por Ecuador y por sus personas. Tengo muchos amigos y amigas ecuatorianas y mal haría yo en hacer eso. Lo que pasa es que como ellos estaban defendiendo al ex convicto Villavicencio pues obviamente que se dejaron ir por ahí pero nunca, jamás y lo dejo muy en claro para que el pueblo ecuatoriano lo sepa, jamás diría y haría algo que fuera contra el pueblo ecuatoriano y mucho menos contra sus instituciones porque las instituciones son inmanentes, son permanentes. Otra cosa es quienes la conforman o la componen como es en el caso de la Asamblea del Ecuador. Yo no puedo decir que la Asamblea del Ecuador es un asco porque un tipo que es un asco como Villavicencio se tome la vocería inclusive sin contar con el apoyo o la decisión de lo que es la Asamblea como tal. Yo creo que la Asamblea tiene que tomar cartas en el asunto porque realmente este tipo los hizo quedar muy mal. Aquí la gente en Colombia está indignada con esa visita, indignada. Le están dando mucho palo al presidente a su ministro y al mismo fiscal que se quedaron con la jeta abierta porque si me pensaban en extraditar yo no sé por qué pues se quedaron como dice el bicho silbante porque yo nunca he cometido un delito yo nunca he estado vinculada a corrupción llevo muchos años en la política he sido muy controvertida muy controversial porque yo soy una mujer progresista de izquierda y aquí la derecha nos persigue de una manera impresionante. no se les olvide que aquí han asesinado cuatro candidatos presidenciales que provenían de acuerdos con la Unión Patriótica y con las FARC y diariamente asesinan dos, tres personas muy fríamente seleccionadas y calculadas en todo el país durante todo este tiempo el presidente en lugar de ocuparse de eso se ocupa de un desocupado que además es un pobre títere es un pobre diablo que se puso a hacerle mandados a Rubio un congresista si no estoy mal de los Estados Unidos y quedó muy mal o sea todo ese tinglado se les cayó abogada y ese documento que presentó el presidente de la Comisión de Fiscalización en Senado y en la Presidencia de la República supuestamente extendido por la Dirección de Aviación Civil del Ecuador que daría cuenta de su presunto viaje junto con SAP entonces no es un documento auténtico usted sostiene pues eso parece de todas maneras que lástima que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea del Ecuador esté presidida por un desconvicto que además su hoja de vida deja mucho que desear que además es una persona mentirosa que le hizo creer aquí a todo el mundo claro pues que uno se pone a pensar que un presidente de la República se preste para recibir a una persona sin verificar quién es sin verificar si está autorizado por la Asamblea del Ecuador sino que simplemente como todo es un montaje como detrás de eso hay todo un interés contra Santos inclusive pues que le dieron toda la la anuencia del caso le dieron toda la pantalla del caso y hoy el gobierno está siendo atacado muy duramente porque realmente esto es absolutamente impresentable abogada usted considera entonces que todo lo que ha ocurrido en las últimas horas si me escucha verdad ya que algo se cayó por ahí que todo lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto de la de la presencia de tres miembros de la Comisión de Fiscalización en Colombia obedece de algún modo a incomodar su su campaña de apoyo a Petro claro eso es una una actitud que va dirigida a atacar la campaña presidencial de Petro y obviamente la campaña nuestra al Congreso de la República eso tenía y tiene un objetivo muy claro que quedó revelado en el día de ayer porque el gobierno no sabe qué responder no sabe qué decir y se ve muy a las claras que el objetivo era muy bien abogada bueno entiendo que ya está a punto de salir su vuelo en una próxima oportunidad ojalá podamos podamos conversar de otra manera pero le agradezco le agradezco por estos minutos de su tiempo a la ex senadora Vidal Córdoba que tenga un buen día déjeme decirle finalmente que primero que todo le agradezco mucho que me haya abierto este portal pero fundamentalmente aclarar dejar muy en claro que se equivoca la embajada de Ecuador en Colombia porque yo jamás jamás de los jamases diría algo contra un pueblo al que quiero tanto como el ecuatoriano con amistades tan claras como las que tengo entre esas me honro de ser amiga de Rafael Correa de muchos de los hombres y de las mujeres de allá para mí el Ecuador es un país hermano somos casi somos la misma de un pájaro las dos alas somos la misma bandera somos la misma cultura somos la misma religión somos la misma espiritualidad somos la misma amorosidad como países quiero mucho al Ecuador respeto sus instituciones pero no puedo respetar a un callejero como ese señor Villa Mizar que es un tramposo que es un ampón con todas las palabras y que vino aquí a insultar ese sí a la institucionalidad colombiana que se prestó para eso con un personaje que sinceramente la asamblea no tengo por qué decirles que tienen que hacer pero la asamblea se tiene que tomar cartas en el asunto porque este señor se abrogó una facultad que no tenía y generó aquí un escándalo que tiene indignado a todos los medios y a toda la institucionalidad así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad les mando un beso muy grande un abrazo y pues estaré dando una rueda de prensa con el abogado que va a representarme en la denuncia contra Villavicencio ¿cuándo y dónde? ¿cuándo y dónde? ¿cuándo y dónde? hoy nos vamos a reunir con el abogado que es un prestante hombre que fue fiscal general de la nación Eduardo Montealegre para precisar pues los términos de la denuncia y yo creo que la semana entrante ya le estamos presentando y una vez la presentemos damos la rueda de prensa para informar a los medios y para informarle también a ustedes en el Ecuador gracias abogada Piedad Córdoba ahora candidata a senadora en la coalición que apoya a Petro que tenga usted un buen día y buen viaje gracias